había una vez un enfrentamiento inesperado en el mundo de la música el famoso rapero Eminem decidió lanzar un ataque directo contra el legendario Michael Jackson lanzándole una provocativa y molesta frase el rey del pop no se iba a quedar de brazos cruzados y decidió responder de una manera que sorprendió a todos sin que nadie se lo esperara Michael Jackson tomó una audaz y estratégica decisión utilizando un recurso legal y financiero ingenioso el artista adquirió de una sola vez todo el catálogo musical de Eminem esto incluía no solo las canciones del rapero sino también los derechos de artistas icónicos como The Beatles Little Richard y algunas canciones de Freddie Mercury entre otros grandes nombres de la industria a partir de ese momento Eminem se encontró en una situación completamente inusual cada vez que quería interpretar o reproducir su propia música debía pagarle a Michael Jackson una regalía esta situación se volvió un constante recordatorio del poder que el rey del pop tenía sobre la carrera del rapero la noticia de esta adquisición masiva se propagó rápidamente por la industria musical dejando a todos asombrados la astucia de Michael Jackson y su capacidad para cambiar el juego de la industria musical quedaron claramente demostradas su visión y dominio no se limitaban solo a su propia música sino que abarcaban una amplia variedad de artistas y géneros la acción de Jackson fue interpretada como un verdadero golpe maestro y un recordatorio de su impacto duradero en la industria la figura de Michael Jackson se volvió aún más legendaria dejando claro por qué era conocido como el rey del pop su influencia y poder trascendieron las fronteras de su propio género cambiando la forma en que se hacía y se entendía la música la historia de este enfrentamiento entre Eminem y Michael Jackson se convirtió en un hito en la industria musical fue un claro ejemplo de cómo un artista visionario y estratégico podía ejercer un poder tan inmenso que incluso otros músicos reconocidos debían rendirle tributo y respeto Michael Jackson con su genialidad y audacia dejó una huella imborrable en la historia de la música consolidándose como una verdadera leyenda